Chau... Chau... Pau... Pau... Eh... ...este que ha cao Ny, cerro la pauta Pauro... Chau... Chau... No, no, no... ¿Vo? ¿Yas bien? Chau... No, no... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete a todos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Valdeque! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!